¡Hola a todos! Yo os traigo un tema de PS4 creado por mí, en este caso es un tema de Fortnite para nuestra PS4, os dejaré el enlace de descarga en la descripción, os llevará a mi página web, le dais a la sección de PS4 y justamente aquí dentro tenéis las tres versiones del tema de Fortnite que yo he creado y también otros temas que yo he ido creando, también algunos de poche, y bueno aquí los tenéis para quien quiera descargarlos para su PS4. Si no sabéis cómo instalarlos en este caso os voy a dejar un enlace en la descripción, también os voy a dejar aquí arriba una de las sugerencias por si queréis pasar a un vídeo que hice en el que explico cómo hacerlo y poco más, así que nada voy a dejaros con el resto del vídeo que es mostrando este tema, en estas tres versiones del tema que he creado yo y poco más, así que espero que os guste, si os gusta votar nuestros favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!